Siento que el microfútbol es el deporte más practicado en el país y en Bogotá. Esto ha hecho que mucha gente se identifique con él y que de pronto se practique, se compita mucho. Yo creo que eso hizo que nosotros nos volviéramos tan fuertes a nivel nacional y pues ahora a nivel mundial. Bogotá es la cuna de este deporte y a la cancha que tú vayas encuentras grandes jugadores. Lo importante es formar personas y pues eso es lo que uno trata de hacer, que ellos te vean a ti como un ejemplo, a seguir en lo personal y puedan identificarse con uno. Bueno, el microfútbol para mí es mi vida, mi pasión. Gracias a esto pues he tenido 20 mil oportunidades a lo largo de mi vida y creo que es el deporte más practicado en nuestro país y sobre todo en Bogotá. Sales a la cancha, al frente de tu casa y lo terminas aprendiendo ya, por costumbre lo digo yo acá en Bogotá es así. Empecé a jugar en el barrio San Pedro Mendoza a la edad de seis años. Después a los ocho años me vine a vivir a Bosa y Bosa creo junto a Kennedy son los barrios donde más se practica este deporte, entonces ahí me empecé a practicar un poco más. Tuve la suerte de ir a un torneo junior, yo tenía 13 años y desde ahí empecé un poco el amor hacia este deporte. Después de haber sido por primera vez campeones mundiales en Bolivia, gracias al Chalo González, hizo la conexión con el que en ese entonces era el presidente de Santa Fe para ir a probar desde el 5 de enero con todo el equipo, pero por cuestiones personales dentro del equipo no quise seguir. El fútbol es un poco más complicado que nuestro deporte, nuestro deporte es un deporte de barrio, un deporte de gente humilde, el fútbol pues no es que no sea deporte humilde, pero pues de pronto ya hay gente que lleva muchos años practicando eso, llegar uno de un momento a otro a quitarle el puesto a alguien que estaba, no era buen visto y pues no fue que me hicieran mal ambiente, pero pues tampoco me dieron mucho la mano. Mi mamá se llama Marta Lilia Cubillos y mi papá Jairo Pinilla, mi papá es del San Pedro Mendoza y mi mamá sí, a cada uno en Bosa se mantiene. Tengo cinco hermanos, cuatro por parte de mi mamá y una mujer por parte de mi papá. Y para mí es orgullo decir que John Pinilla es ejemplo de este deporte, es un profesional, ustedes de pronto no han ido a un entrenamiento inicial, es el primer jugador en llegar, es el primer jugador en colocar condiciones y en demostrar que no solamente es muy bueno en el campo de juego, sino fuera del campo. Es el ejemplo de los deportistas, su puntualidad, su respeto, su trabajo y el sacrificio que toman en cada uno de los entrenamientos. Esto por lo menos para cualquier técnico es una ventaja saber que se cuenta con el mejor y que es la persona que da ejemplo. No, un privilegio y un orgullo de estar compartiendo equipo hace muchos años con él, con el mejor del mundo que tenemos en este deporte y obviamente para todos nosotros es un gran referente. El cariño de pescado, tamal, lo que se puede desayunar con lo que recuperemos mejor. Sin lugar a dudas, los primeros tenis, don Alfonso Sepúlveda, una persona que también fue la primera que me vinculó en el fútbol. En esos tiempos él era técnico de Santa Fe en las categorías inferiores y fue el que me empezó a vincular con él. Una persona que también ayudó mucho a este deporte y siempre pues con su calzado nos ayudó mucho en esas categorías inferiores. Mi primer equipo fue Autometálicas Bogotá, era un club del barrio San Pedro Mendoza, pero también era cuando estaba joven, 8 o 9 años. Pero ya cuando verdaderamente me involucré en este deporte empecé con Instituto Triángulo que en esos años era un equipo muy conocido y una persona que le invirtió mucho a este deporte como el señor Francisco Pareja, que fue el que empezó con ese proyecto. La primera vez que recibí plata de este deporte tenía 15 años. En un campeonato que se llamaba Los 12 Mejores que se hacía en el proyecto Cayetano Cañizales, quedamos campeones y recibí, no se me olvida nunca, 260 mil pesos. Nunca había recibido plata por este deporte. Estoy hablando del año 94, 95 más o menos. Pero pues sí crecí un poco viendo a jugadores que con el tiempo se volvieron los mejores amigos. En mis profesores, el caso de Juan Carlos Soto, de Marcos Cuadros, que fueron como los referentes míos y que al final fueron los que me enseñaron, los que me llevaron de la mano y con los que me volví gran amigo. Estuve becado de primero a octavo en el gimnasio Romano Mixto, un colegio que apoyó mucho este deporte, que ha quedado campeón varias veces a nivel nacional de fútbol de salón. Y después terminé de estudiar en el nuevo Liceo Alejandrino, una persona que también le ha creído mucho a este deporte. Tuve la suerte de jugar cinco torneos nacionales, dos con el gimnasio Romano Mixto y tres con el nuevo Liceo Alejandrino. Yo tuve una lesión crónica, me quedó en el tobillo izquierdo. Me sucedió en el 98 en Ecuador, jugando contra Uruguay. Me pisaron el tobillo y me infiltré para jugar y así empecé. No me cuidé mucho, sino me infiltraba para jugar. Y se me volvió crónica y hace muchos años que ya no tengo cartílago y convivo un poco con esa lesión. Es un deporte que se marca bastante, se hacen muchos goles, pero en los mundiales sí sé que he hecho 62 goles. Entonces eso hace que tú pierdas la cuenta ahí, pero pues a ver que voy para allá, pues mucha motivación de seguir trabajando. Ya tengo pues una muy alta, pero pues aún sigo compitiendo a nivel competitivo, por decirlo así. Hacía muchos años, creo que el torneo más importante que tenía Bogotá era la Balvanera. Pero pues la cancha la arreglaron, le pusieron baldosa, trataron de adecuarla y pues terminaron siento que dañándola. En Kenia hay una cancha muy conocida, se llama la Super 7, que son como los templos de este deporte. Y pues sin lugar a dudas, para mí la cancha más importante, el Cayetano Cañizales, que es no solo donde empecé yo, sino donde han empezado la mayoría de los salonistas que ha dado este país. Tú sales a un barrio de esta localidad y hay tres o cuatro canchas en un barrio pequeño. Entonces eso facilita pues de pronto el aprendizaje y pues practicar más este deporte. Este deporte ha crecido mucho, ahora creció mucho en la parte femenina. Ya no somos solo nosotros los que practicamos este deporte, sino la parte femenina ha crecido mucho. Entonces yo siento que es incalculable. Hay muchas canchas en Bogotá, muchos torneos en Bogotá que se juegan los fines de semana, entonces es difícil calcular. Hola mi reina hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué haces mami? ¿Tú ya saliste de vacaciones? No, no. Te amo mucho. Más tarde si Dios quiere te veo, ¿vale? Cuídate mucho, que Dios te bendiga, te amo. Yo siempre lo digo, este deporte me lo ha dado todo, pero pues me quitó lo más importante, que es mi hogar, lo perdí por mi deporte. No me arrepiento porque pues esta es mi vida, esta es mi pasión. Pero pues este deporte, aparte de habernos dado tantas cosas, pues nos dificulta un poco la convivencia. Nunca estás en casa, siempre estás viajando. Entonces eso hace que se dificulte un poco, pero pues así lo asumí yo. Estoy tranquilo, perdí una gran mujer porque era una gran mujer, una gran madre. Pero pues como siempre digo, el riesgo era ese y sentí que esa era mi vida y no me arrepiento por eso. Mi primera selección fue en el año 97, fue una preselección en Barranca Bermeja. En esos tiempos había un torneo semiprofesional que se jugaba en Bucaramanga y para esos días era el goleador del torneo, entonces me convocaron y desde ese día tuve la suerte de estar ahí, ya son 23 años en la selección. Hemos sido campeones mundiales tres veces. El primero fue en el año 2000 en Bolivia, el segundo fue en Colombia, que siento que ha sido el que terminó de impulsar nuestro deporte, que fue en el 2011, y el tercero fue en Bielorrusia en el 2015. Prácticamente los dos últimos fuimos con la misma base, por eso fue un poco, no fácil, pero fue menos complicado que el primero. El primero este deporte no era muy conocido. Fue para mí la gente que hizo mucho por este deporte, el caso de Giovanni Hernández, Víctor Santos, los santandereanos, Viviano Mena, gente que sufrió la parte difícil de este deporte, ir sin recursos, ir sin viajar en bus 40, 50 horas para llegar a algún evento. O sea, fue la gente que verdaderamente sufrió con este deporte, creo que fue un premio muy valioso para ellos, pero siento que el del 2011, por ser acá en Colombia, por haberlo vivido la gente y haberlo sentido así, creo que fue el que hizo que este deporte verdaderamente cogiera el vuelo que cogió en su momento, hizo que Postobón llegara y se vinculara con nuestro deporte. Es como una de las más representativas, eso fue en los Juegos Mundiales, eso se jugó en Cali. En Bolivia fue el primer mundial, estaba joven, físicamente estaba completico, tuve la suerte de hacer 18 goles, en Bogotá hice 17, o sea, me he variado un poco ahí, son cinco mundiales a los que he ido, y de entonces estar ahí siempre como lidiando con el tema de la goleadora. En el 2006 tuve un año muy bueno, quedábamos campeones con el equipo, y tuve un excelente año, me fui el mejor jugador de la liga, y eso también me hizo que quisiera volver. Afortunadamente empezó la liga acá y tomé la decisión de quedarme, y bueno, con buenos resultados porque nuestra liga también ha crecido gracias a eso. Saber que en nuestro país hay tanta gente que practica este deporte, que en ese momento Colombia no era potencia a nivel mundial, era Brasil, era Paraguay, y desde que estuvimos nosotros como que le dimos un giro a este tema en Colombia y a nivel internacional, es una satisfacción, pero yo siento que lo más importante es haber hecho crecer este deporte en nuestro país, en Bogotá, o sea, eso es lo que nos llevamos nosotros que cogimos el camino del fútbol salón pero lo hemos hecho crecer bastante. Estar lejos de tu casa, de tu familia, de tus amigos, en otro país, en otra cultura, te hace crecer en lo personal, creo que estar allá cinco años, estuve en el mismo equipo cinco años, Arseniano Grifo, un equipo de Vicenza, una ciudad cerca de Venecia, estuve los cinco años en el mismo equipo, tuve la suerte de haber sido campeón tres veces, de haber jugado la Champions, de haber hecho una vida con este deporte, de abrirle puerta a los demás compañeros que estuvieron allá, porque después de eso viajaron muchos colombianos, hubieron muchos que se quedaron, el caso de Luis Salcedo, de Alexander Hernández, conocido como Chispeado, que es una persona que también estuvo como diez años en Italia, se les abrió la puerta, y a muchos jugadores, a muchos jóvenes que se fueron, y que hicieron, mira, por allá hay dos colombianos que se quedaron, se fueron y allá se quedaron, se erradicaron en Italia. No, yo tengo cinco títulos profesionales, tuve la suerte del primer año de la liga de ser campeón con Bucaramanga, se armó un gran equipo, con argentinos que vinieron a aportarle mucho, después tuve la suerte de ser campeón con Barrancas, Cabermeja, y después con Bucaramanga tres años seguidos, quizás con uno de los mejores equipos que ha tenido la liga, y tuvimos tres años ahí muy buenos, nos mantuvieron todo el equipo junto, y tuvimos campeones tres veces seguidas. Bogotá nunca había tenido como un proyecto, tuvo un proyecto muy bueno que fue SAETA, que pues es un equipo pionero en este deporte, no solo de ahora, sino de hace 30, 40 años, se involucró, tuvo un gran equipo, pero decidió pasarse a la otra disciplina, entonces Bogotá no había tenido un equipo sólido, entonces nos tocaba siempre estar por fuera, pero pues Ángeles se vinculó con un proyecto serio, ellos tienen en mente muchas cosas, no solo lo deportivo, quieren formar, o sea hay un proyecto grande con Ángeles, formar escuelas de formación, que nosotros nos vinculemos, entonces eso nos llamó mucho la atención, decidimos quedarnos por ese tema, por el de nuestras hijas, que Ángeles se vuelva verdaderamente un club, y que pues los jóvenes sientan las ganas y la ilusión de llegar a Ángeles de Bogotá. Tuve la suerte de estar en PZ hace tres años, perdimos la final en Bogotá con este coliseo lleno, entonces es algo que nos quedamos, con lo que nos quedamos todos un poco ahí tristes, perdimos la final del año antepasado también con Ángeles acá en Bogotá, entonces es como una deuda que tenemos, este año tenemos un gran equipo, esperemos pues poderlo ratificar, poder hacer las cosas de la mejor manera y pues darle un título a Bogotá que hace muchos años no gana. Entonces pues esa es la idea, tratar de seguir los pasos de todos los que han hecho algo por este deporte, espero no ser las excepciones, espero poder brindarle a las personas lo que aprendí deportivamente, pero más que todo lo que aprendí personalmente, lo que me dejó este deporte como persona, es lo que yo creo que es lo que más hay que transmitirle a los jóvenes. Es un deporte de gente humilde, más no de gente pobre, que es lo que la gente a veces no entiende, entonces es lo que quiero transmitirles, lo que se aprende con esto en lo personal, porque yo siempre he dicho lo deportivo, es fácil porque hay muchas canchas, todo el mundo lo aprende, ya todo el mundo lo juega, ahora lo repito siempre las niñas, ahora este deporte ha crecido en la parte femenina demasiado, entonces yo siento que hay que enseñarles más o demostrarles más la parte personal, que es lo que verdaderamente te termina marcando en este deporte. Hay muchos jugadores buenos demasiado, pero mentalmente no los veo con las ganas de hacer las cosas como se tienen que hacer, hay jugadores con unas condiciones individuales demasiado buenas, pero mentalmente no los veo muy bien, pero seguramente esto va a cambiar, ahorita en el equipo tenemos Diego Gómez, un pelado joven, que ya lleva muchos años en este deporte muy conocido, que va por un buen camino, está el pelado Porras, que también lo vinculamos porque pertenecía a otro club, pero pues con las condiciones que tiene lo tratamos de vincular acá, es un pelado que tiene muchas condiciones, es un pelado muy joven, que seguramente le va a aportar mucho a este deporte. Yo tengo tres grandes amigos, los que me llevaron de la mano, que los nombró ahorita Marcos Cuadros y Juan Carlos Soto, que fueron los que me llevaron, me hicieron coger un cariño a este deporte y me enseñaron que este iba a ser mi trabajo. Y últimamente pues con Diego Abril ya llevamos muchos años juntos, hemos sido campeones mundiales ya dos veces, entonces hay un vínculo muy grande, entonces siento que pues con la persona que más convivo, entonces pues tenemos una gran amistad. Conseguí mi hogar por mi deporte, económicamente estoy estable por el fútbol de salón, tengo mis amigos todos relacionados con el fútbol de salón, mi vida gira al fútbol de salón, mi entorno es el fútbol de salón, mis amigos reales los consigo en el fútbol de salón y 15 horas del día las vivo en el fútbol de salón, entonces pues es mi vida, es mi pasión y pues le doy gracias porque gracias a Dios todo lo que tengo y lo que he conseguido, no solo en el deportivo sino en lo personal, ha sido por el fútbol de salón. Yo te pido que ninguno de nosotros caiga, que sea tú o la única una de nosotros para hacernos más fuertes día a día. Perdimos ahí, pero hay que mejorar, hay que echar para adelante y mejorar porque hay que más. Esto es más que amistad que de otra cosa y seguramente ahí lo vamos a levantar. ¡Gracias! ¡Gracias!